Amados, muy buenos días, estamos aquí en el final de la semana meditando acerca del tema de la gracia y como fundamento hablamos de que número uno Dios tiene cosas reservadas para sus hijos, o sea Dios sí es exclusivo y cuando hablamos de que es exclusivo es que solamente va a hacer las cosas para los que verdaderamente le aman y uno no ama a quien no conoce y el problema es que la gente quiere recibir beneficios de un Dios que no conoce justificando su amor por medio de apretar los ojos y alguna otra parte de su cuerpo, sin embargo Dios está esperando que hagamos un pacto racional con él, después de este pacto Dios tendrá misericordia con sus hijos y David confesaba una y otra vez que su misericordia era para siempre, ¿qué quiere decir esto? que la misericordia no deja de ser para aquellos que hemos pactado con Dios y que Dios va a quitar tanto como pueda y tanto como nosotros permitamos en nuestro corazón el efecto de nuestro pecado porque dice Romanos que el efecto que la paga del pecado es la muerte. Número 3 dice que Dios tendrá gracia para con sus hijos, los llenará de cosas que no merecen siempre y cuando esa gracia tenga que ver con nuestro propósito. Dios no quiere agradarnos, Dios quiere llevarnos a que cumplamos un propósito y que un día verdaderamente tengamos la certeza de que cuando muramos llegaremos delante de su presencia y adoraremos al Dios por la eternidad, al Dios, no a un Dios, al Dios, al que se escribe con mayúscula, al que se le teme, al que no se le aproxima de cualquier manera, al que no se le dice Diosito. Ayer hablábamos de David y decíamos la gracia en la vida de David tuvo que ver con el hecho de que Dios tenía un propósito tan grande como traer al salvador del mundo de su generación. Ayer hablábamos que no existiría un pueblo israelí si Abraham no hubiera recapacitado sus caminos y que la gracia tuvo que ver que aún cuando estaban en pecado, aún cuando estaban haciendo las cosas incorrectas, aún cuando no tenían un interés en ese momento de involucrar a Dios en su vida, Dios se hizo de la manera de hablarle a un tercero para, por medio de ese tercero, regresar tanto a Abraham como a David a la línea de su visión y de su propósito. Y, ¿sabe?, a mí me pasó hace muy poco. Dios habló a través de terceros para enderezar mi vida. Y lo único que puedo pensar es decir, híjole, qué privilegio. Porque normalmente en nuestra vida nos empezamos a llenar de estas pequeñas cositas que dicen, que decimos, no pasa nada. Y pensamos que no pasa nada porque no trascienden más allá de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra intimidad. Pero, ¿sabe qué? En esa intimidad, en ese lugarcito del que hablábamos hace dos semanas. Si no lo ha visto ahí, hay una serie de videos que se llaman Ese Lugarcito. En ese lugarcito es en donde Dios pretende habitar. Ahí donde nosotros decimos que no pasa nada. Y su gracia tiene que ver con que Dios va a honrar ese pacto que hizo con nosotros. Mire, Dios honró ese pacto con los israelitas. Dios les fue en el Sinaí y les dijo, yo quiero ser su Dios y yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Y si yo soy su Dios, ustedes pum, 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 pum. Y si yo soy su Dios, ustedes, yo tan, 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 tan. Y dice el pueblo a una sola voz, a una sola voz, respondió más de dos millones y medio de personas. Si seremos tu pueblo y si serás nuestro Dios. De ahí Dios le dijo, espérame tantito, 40 días y regreso. Voy ante el notario por el papel que vamos a firmar. Y entonces el pueblo en 40 días se desvía, crea un ídolo de oro, un becerro, y lo adora. Y cuando Dios regresa le dice, órale, ¿qué onda? ¿qué pasó aquí? Y entonces la Biblia incluso dice que Dios estaba tan enojado que le dijo a Abraham, vamos a acabar con este pueblo y saco de ti una nueva generación. Y entonces fíjese nada más. Moisés le dice, no señor, ese no eres tú. ¿Qué se dirá de ti si tú haces esto? Y entonces Dios tiene gracia con el pueblo de Israel. Pero también Dios, con la intención de hacer de este un pueblo eterno, lo disciplina por 40 años. Y por 40 años los hace pasar por medio del desierto, pero en 40 años tampoco sufrieron. Su ropa no se desgastaba, su calzado no se desgastaba, nunca dejó de faltarles comida. Es más, les caía pan del cielo. Iba delante de ellos una columna de humo durante el día y una columna de fuego durante la noche. Eso es gracia. Pero no lo hacía porque los amaba. Lo hacía porque Dios es fiel a su palabra. Porque Dios tiene gracia y necesitaba llevar a ese pueblo a ese propósito. Y por tanto el pueblo de Israel el día de hoy sigue existiendo. Piensa esto, en el año 70 después de Cristo, los israelíes fueron sacados de Israel. Y hasta 1948, o sea, casi 1900 años después, el pueblo seguía siendo uno, seguía teniendo un idioma, seguía teniendo un Dios. Y todo eso se forjó en la gracia que Dios tuvo en el desierto. Hay veces que usted y yo tenemos que pasar disciplina. Y la disciplina no es algo malo. Dice la Biblia Dios al que ama disciplina. La disciplina es esa constancia. Y la constancia es la que nos va a llevar a ser objeto de la gracia constante de Dios. Y con eso quiero cerrar el día de hoy. Los bendigo. No dejen de compartirme lo que está pasando en su corazón. Y nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga. No dejen de compartirme lo que está pasando en su corazón.